Muy bien, muy bien. ¿Qué trae Mariana ahora? Aquí están las propuestas ya. ¿Ven? 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 Es que se traen en esto. ¿Qué es cosa que necesita? Ahí está. ¿Pero el boletita de dos? ¿Ven? ¿Ven? Hoy fue el debate. Estamos entregando el bolet. Híjole, pero usted no podría estar en campaña. No estamos, no estamos en campaña. Qué barbaridad. No estamos. Tengo derecho, ciudadano, de andar caminando y cumplo con la responsabilidad que es de entregar el periódico a estos. Soy coordinadora de organizaciones. ¿Qué le regalamos? Muy amable. Se lo regalamos. Gracias, eh.